Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo, gracias a Dios, estoy bien. Con dos nuevas plantitas, dos aglonemas, que encontré en Lowe's. Andaba buscando algo para la casa que estoy pintando. Y me fui para la área de descuento, de clearance. Y me encontré estas, miren, estas hermosas aglonemas. Me encontré dos de diferente, la verdecita, que es como silver de acá, de en medio, y la rosadita, que el tallo es bien rosadito. Pero estaba bien raro. Miren, valían $14.98, no sé si se logre a ver, $14.98, pero estaba a mitad de precio. Y pues estaba, eh, en, así. Así estaba. Nada de tierra. Porque solo la pusieron así, y eso era todo. Entonces, estaba en este contenedorcito, que es como viene como con agüita acá, para que pueda absorber el agua. No sé si lo estaré dejando acá mismo, o lo estaré poniendo en otra macetita. Esta es la otra, esta sí viene mejor, también estaba a mitad de precio. Cuando le vean eso que está en el signo de barra acá, y le ponen como una, con un marcador así en medio, es que está a mitad de precio. Esta es la otra, la verdecita, como color silver. Y eso es lo que estaré haciendo el día de hoy. Gracias por estar viendo mis videos. Espero estén bien en este día, noche, tarde, mañana. No importa qué tiempo sea. Lo importante es que estemos bien por la voluntad de Dios. Tiene tres macetitas, tiene tres. Son como unas, este... Ellos las ponen, miren, como en unas canastitas. Son divididas. Están enormes las raíces. Miren, son canastitas. Y cada canastita es una materita. Yo estoy separándolas. Ok. Ya quedaron fuera de las canastas. ¿Será que pongo tres? Dividirlas en tres. Bueno, esta le daré una a mi mamá. Le daré esta que tiene doble retoñito. Se la voy a plantar en una de estas. Y voy a estar compartiendo con ella. Ya saben, yo siempre comparto con mi madre. Y ella también conmigo. Ella también comparte conmigo. Incluso de las mismas que yo le doy. Le crecen enormes. Y ahí la ve sacando a los nietos, dice. La voy a sacar de la canastita sin quebrarle su raíz. Suavecito. Está húmedazo. Me imagino que se puede manipular bien su raíz. Esperemos que sí. No me quiebre. Se quebró una. Quiebró una ahí. Atorada. En el vacío. Sí, miren. Es una canastita. No sé si ya las han visto. Las canastitas estas. Ahí vienen ellas. Estas las estaré poniendo aquí. Para mi mamá. Tres plantitas por siete y algo. Ese es buen precio. Y creo que nada más solamente fue porque. Me imagino que se les ha de haber caído y se cayó la tierra. Esa es mi imaginación. No sé si eso fue real. Ahí es que estaré poniéndolos en su nueva casita. Esperando que les guste. Y se adapten bien. Y esas otras no sé qué hacer. Si ponerlas juntas o las pongo separadas. Y así tengo dos plantas. Lo que voy a hacer ahora mismo es porque como no estoy decidida. Voy a trasplantar las que le doy a mi mamá. Y esas luego estaré trasplantándolas. En donde yo quiero tenerlas para mi casa. Tengo este cuartito donde las trasplanto. Las aclimato. Y luego las llevo para toda la área de mi casa. Las ando poniendo donde. Donde de sol. Que esté bonita. En este cuarto tengo una ventana. La ventana está de este lado acá. Hasta el lado mío. Y de este otro lado tengo muebles con luz. Artificiales. Luzes. Lamparitas. Bueno. Así quedó esta. Miren. El regalo de mi madre. Así quedó. Es la que le estaré dando ahí. Y las otras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no estoy segura si dejarlas en el mismo basket. Porque. Se ve bueno. Se ve bueno. Esta creo que solo la estaré limpiando. Porque. Se ve que está bien. Va bien. Pero le quitaré todas estas hojitas. Y voy a ver si. Las sigo dejando. En ese mismo contenedor. Solamente lo lavo bien. Lo limpio bien. Porque se ve bien. La plantita. No se ve mal tratada. Ni nada por el estilo. Y cuando la plante. Si la llevo a plantar. Estaré haciendo otro videito. Para ver en donde las pagó. Es que era casi como. Video mostrándoles este descuento. Que encontré en Lowe's. Porque ya está terminando la temporada. De acá. De las plantitas. Bueno. Del verano. Ya vamos a entrar a otoño. Y ya están poniendo las. Cositas. De la temporada de otoño. Bueno. Entonces las plantitas. Que ellos ven que están así. Las van poniendo en descuento. Y es donde todos debemos de aprovechar. De buscarlas. Porque han subido muy alto los precios de las plantas. Y de todas las cosas que son con plantas. Están. Bueno. Prácticamente todo. ¿Verdad? Pero. Ahí aprovechamos. Nosotras. Las amantes. Y nosotros. Los varones también. Que les gusta cultivar plantas. De agarrar nuestros descuentos. Y es que la planta no está mala. No está mala. Solo. Maybe. I don't know. ¿Qué pasó? Pero miren. Hasta lleva nuevos. Nuevos crecimientos. Nuevas hojitas. Y se ve bien. Compacta. Es súper compacta. La única que se vio rara. Fue la rosadita. Que pues venía solamente ya. Sin tierra. Solamente en su canastita. Y pues eso. Es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Ya. Le planteé la pequeñita a mi mamá. Que es la que le estaré llevando. Y las otras que me quedaron. Voy a ver en donde las estoy acomodando. Y ahí les tomo fotito. Si las hago antes. Y si no. Les hago un video. Espero que estén bien. Recuerden siempre darse su abrazote grandote. Y decirse que se quieren mucho. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Y hasta adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.